San Gregorio San Gregorio Quiere dormir y no puede El amor lo vence al sueño Salud, salud Absalón Cabanillas Persi Cabanillas Amores, amores míos Tres amorcitos yo tengo Amores, amores míos Tres amorcitos yo tengo En la palma y la vajilla San Juan Pantello es mi vida En la palma y la vajilla San Juan Pantello es mi vida Hasta Dios se ha preguntado a San Gregorio ¿Quién lo hizo? Hasta Dios se ha preguntado a San Gregorio ¿Quién lo hizo? Dándolo a su pueblo nuevo La foto del paraíso Dicen que el ají chiquito Pica con admiración Pero no ha de picar tanto Como una mala traición Dicen que el ají chiquito Pica con admiración Pero no ha de picar tanto Como una mala traición Dicen que el ají chiquito Pica con admiración Pero no ha de picar tanto Como una mala traición Dicen que el ají chiquito Pica con admiración Pero no ha de picar tanto Como una mala traición